Habitantes de Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua, llevan seis días sin electricidad. Zulimar Dudamelos informa que esto se debe a una falla en el transformador principal que surta al municipio Costa de Oro. Quienes residen en este municipio afirman que desde el pasado miércoles se está funcionando una sola fase, por lo que el servicio solo llega en laxos cortos en muy pocas zonas. Por lo menos hemos perdido mucho en mercancía, no tenemos la luz suficiente, seguramente las vacaciones se están terminando porque no tenemos la luz, pues. Ayer no fueron mucha gente, falta de luz. Usted puede ir al playón, a las playas, a Cata, Cuyagua, a la Ciénaga, bueno, todo está desolado, o sea, estas fueron unas vacaciones fatales para todo el pueblo de Ocumare. Por su parte, comerciantes que hacen vida en la zona expresaron que gran parte de los temporadistas han iniciado su retorno por no contar con las condiciones básicas para su estadía. Mucha gente, de la poquita, que aún viene todavía a Ocumare, ya se fueron. ¿Cómo se ven ustedes aspectos? Mira, bastante, porque las ventas están por el piso, como tal, están bajísimas, bajísimas las ventas. O sea, ¿qué te puedo decir? Temporada no hubo para ninguno. Señalaron que a pesar de las reiteradas solicitudes que han realizado a Corpoelet y a las autoridades competentes, ninguna de ellas para el momento se ha pronunciado a fin de brindarles una solución al caso. Desde el municipio Costa de Oro, en el estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. ¡Gracias!